Los contenidos de los programas de opinión emitidos en este canal son responsabilidad de las personas que los expresan, por lo tanto, no comprometen la línea editorial del canal. Teleamiga Internacional, transformando vidas. El Encuentro con la Nación, tema de actualidad. Y hoy la palabra que se impone es CON. Con, o CO mejor, contrabando, corrupción, todo lo que comience por SEO. Y, por supuesto, Colombia. Colombia, que está de plácemes por la excelente actuación de sus deportistas, tanto las mujeres como los hombres en el fútbol. Pero también en otras actividades que poco se publicitan en Colombia, como el caso del ciclismo, como el caso de Josimar Calvo, el gimnasta norte santandereano. Ah, y el caso de Caterine Ibargüen, en el caso del atletismo. El tema del contrabando. Contrabando. Yo recuerdo una campaña que, entre otras, fui cogestor de la misma. Consuma productos nacionales. No compre contrabando. Bueno, esa campaña la iniciamos en los años 80, 80. Y dio muy buenos resultados. Pero, en aquel entonces, había una situación que vale la pena resaltar. Esa situación que vale la pena resaltar, pues, se refería a que había producción colombiana, había manufacturas colombianas, y valía la pena la campaña. Hoy, con la política neoliberal, libre, cambista, monetarista, del hombre líder de Dos Quebradas, el expresidente César Augusto Gaviria Trujillo, pues, esto se vino al piso. Y hoy tenemos productos con esto de los tratados de libre comercio de todos los lados, de todos los lados. Y el otro tema, el de la corrupción. Las entidades más corruptas, oye, increíble, pero cierto, están en la justicia, Consejo Superior de la Judicatura, están en la parte del legislativo, la Cámara y Senado, y también en el Ejército Nacional. Muchos dicen, bueno, pues, si el inspector del Ejército, que es el encargado de ejercer y de controlar todo lo que se mueve dentro de la institución, que son millones y millones de pesos, está tocado por temas de corrupción, pues, ¿qué se puede esperar? Entonces, al que ponen a cuidar el queso, pues, está enquesado, y eso tiene una definición muy clara. Para tratar estos temas, está el profesor Horacio Gómez Aristizábal, quien por allá, en los años 70, escribió un libro sobre el contrabando, y está el profesor y escritor indoamericano, Pablo Parra San Cristóbal. Él tiene esa vena literaria, esa vena de gran escritor, de un hombre creativo, familiar, en primer grado de Violeta Parra, la folclorista, yo recuerdo esa canción bellísima, gracias a la vida, pintora ella, compositora, y también la sangre de Nicanor Parra, quien ha estado, ha sido candidatizado para el premio Nobel de Literatura. Difícilmente se lo pueden dar a Chile, y digo difícilmente porque en los años 50, pues, premio Nobel de Literatura, de las letras, Gabriela Mistral, Gabriela Mistral, y luego Pablo Neruda, con el canto general, canto general que es una perfecta radiografía de lo que sucede en esta parte del continente. Doctor Horacio Gómez Aristizábal, consuma productos nacionales, no compre contrabando, eso va en contra de la economía colombiana, pero ya la industrialización, la manufacturación nuestra, eso no existe, pudiera uno afirmar. Sí, eso es un tema muy complejo, porque se prohíbe, por ejemplo, el contrabando, y desde hace más de medio siglo existen los alandrecitos en Colombia, y los alandrecitos, buena parte de los productos dicen, pueden ser de contrabando, y esos sitios donde venden ese supuesto contrabando, son lotes, construcciones locales, patrocinados por el gobierno, a los cuales le cobran un impuesto predial, le cobran la luz eléctrica, los teléfonos, servicios, impuestos, entonces no se entiende cómo, si los alandrecitos están promoviendo una actividad ilícita, por qué el gobierno les arrienda, por qué les presta servicio de luz, de agua, de teléfono, y le cobra impuestos, como impuesto a las ventas, en fin, de todas maneras es una contradicción muy grande, pero el tema del contrabando es muy complejo por esto, porque se habla del tema de la globalización, que debe haber un libre comercio entre todos los países, pero existe también lo que llaman las cláusulas de salvaguardia, que en algunos productos no se puede bajar, introducir a Colombia algunas mercancías, porque están subvencionadas, algunos productos, el caso por ejemplo de la agricultura, en Estados Unidos, en Europa, en Japón, están subvencionados los campesinos, y fuera de eso tienen buenas carreteras, buena tecnología, buena asesoría en todo sentido, por parte del Estado, y un producto de esos viene a Colombia, lo venden a un precio muy reducido, frente a unos campesinos colombianos, donde el transporte es muy caro, porque tenemos el combustible caro, malas carreteras, fuera de eso no hay auxilio del gobierno, y eso es la ruina, ese es uno de los aspectos que suscita el tema del contrabando, y el caso de San Andresito es que en Colombia y en América Latina, dicen que 60% de la mercancía se moviliza, o se negocia en un ambiente de informalidad, esa informalidad la persiguen, pero ahora la verdad dicen que estas gentes desempleadas, desempleadas y necesitadas de la supervivencia, le venden mercancía a los grandes contrabandistas, y que al perseguir a los grandes contrabandistas, terminan por perjudicar al minorista. Bueno, esta es una situación histórica, una situación que necesariamente tenemos que contrarrestar, tenemos que evidenciar, pero lo más importante, lo más importante es todo lo que hasta el momento ha generado esto de los sanandrecitos, por ejemplo, doctor Horacio, ya existe la cultura de los sanandrecitos en Colombia, ya son empresas, usted lo acaba de decir, son colombianos que prestan, que pagan sus servicios, muchos de ellos pagan hasta impuestos. Claro, pagan patrimonio, pagan previal. Es un problema estructural e histórico. Y sobre todo auspiciado por el gobierno, que por un lado les arrenda el local para que vengan el contrabando, y de otro lado les va a decomisar esa mercancía en los locales autorizados por el gobierno, es una contradicción inaceptable. Fuera de eso, no olvidemos que por la situación económica y la desigualdad y el modelo de comercio en Colombia es muy complicado, y el 60% de la economía en Colombia es informal, o un 59% o un 55%. Entonces, lo estamos viendo en este momento. Bogotá y las capitales están paralizadas por la huelga que están haciendo los sanandrecitos, por esas leyes que están persiguiendo a los grandes contrabantistas que muchas veces son los que proveen a los sanandrecitos. Un libro que en los años 80 escribió el profesor Pablo Parra, profesor y escritor indoamericano Pablo Parra San Cristóbal, se titula Economía y Contrabando. Será tema para dinamizar y articular esta situación que hoy por hoy, en muchas capitales del país, la gente se está moviendo y hay parálisis en materia de transporte. Ya regresamos. Profesor Pablo Parra, oiga, antes de seguir con el tema del contrabando, la cultura que nos encanta tanto, ¿cuándo tendrá el tercer premio, ¿cuándo Chile tendrá un tercer premio Nobel de cualquier cosa? No, queda como difícil porque Chile es un país pequeño, sobre todo cuando eso se refiere, yo sé que usted está preguntando por eso, que rara vez existen premios Nobel de literatura que reciban los poetas, eso es muy raro, generalmente son novelistas los que reciben ese premio. Y Chile como tiene dos, y tiene muy pocos habitantes, para ese caso Estados Unidos proporcionalmente tendría que tener 66 premios de literatura referida a la poesía, entonces es una desproporción, la verdad es que eso es lo que ha frenado la obtención del premio Nobel absolutamente merecido de mi primo Nicanor Parra porque sus poemas son realmente impresionantes y además es un longevo, acaba de cumplir 100 años de edad y está funcionando perfectamente. Bueno, a propósito, entonces digamos con la literatura, en su libro de los años 80, Economía y Contrabando, usted plantea unas hipótesis muy interesantes, oiga, ¿cuál es la génesis del contrabando? ¿Por qué existe contrabando en estos países? Bueno, el contrabando se produce en el momento en que ingresa una mercancía que de acuerdo a la legislación de cada país debe pagar unas tasas establecidas. Al no pagar las tasas e ingresarlo, ya el acto de contrabando queda absolutamente perfeccionado, y de ahí para adelante deja de ser contrabando, mercancía, mercancía de contrabando, pero no es contrabando. El contrabando entonces se produce en esa forma y se inventaron muchas maneras de eludir y de facilitar el contrabando. Por ejemplo, acreditadas en marcas de licor mundiales, líderes mundiales, compraron a los distribuidores nacionales, les compraron las propias concesiones que ellos les habían dado y casi que obligados. No podemos nombrar aquí marcas ni apellidos, pero casi que obligados. Y con eso, ¿qué es lo que hicieron? Dijeron, bueno, señores vendedores de estos licores que la gente compra tanto, nosotros entregamos esta mercancía en Aruba y Curazao, ustedes verán cómo la entran. Entonces, ya el contrabando no lo produce la fábrica que produce esos licores tan costosos y tan buenos, además, sino que la acción de contrabando la produce el comerciante que compra e ingresa ese contrabando. Pero, por la interpelación, es que la ejecución de un delito existe lo que llaman autores materiales, autores intelectuales y lo que se llaman los coayuantes, que son los que actúan con complicidad. Si un comerciante sabe que una mercancía ha sido introducida en el contrabando y la vende, es un cómplice, es una persona que está colaborando, está alimentando, de cierta forma, el contrabando, porque si no existiera quien vendiera ese producto que introduce legalmente, entonces no existiría la complicidad. Entonces, esa complicidad afecta, desde luego, a gente muy pobre y a gente muy miserable, que son precisamente los que están parados en los semáforos, los que están en San Andresito, que no son propiamente los autores principales del delito, pero, en cierta forma, están colaborando por necesidades y por circunstancias de fuerza mayor, pero, de todas maneras, están en la red del contrabando al vender un producto que ha sido introducido ilegalmente. No tiene por qué saberlo. No tiene por qué saberlo. No, no, la buena fe. Me dan algo para vender, yo pago esa venta. ¿Qué es lo que hago? Yo simplemente, que no exijo, por ejemplo, ya es un problema institucional del país, que no hay un adecuado manejo de la recaudación de impuestos, de la emisión de facturas y boletas, que acrediten que eso está dentro de un régimen legal, pero ese no es problema del comprador de buena fe que lo compra para venderlo. La buena inspiración. Precisamente una de las cosas graves en la justicia es eso. Hay una presunción de contrabando o de un comportamiento ilícito de quien tiene un producto sin tener las facturas y los documentos adecuados. Un automóvil, una mercancía, un producto que no está suficientemente legalizado y que lo ha comprado y lo está vendiendo, ya está convirtiendo en irregularidad. Entonces, la leticia es como a quien le cogen un carro robado. No se lo robó él o compró de buena fe y seguramente tiene hasta papeles, pero el carro es robado. Hay una presunción de que se lo robó mientras no prueba que hay una procedencia ilícita. Bueno, pero mire un tema para seguir. Esos que los vendedores ambulantes o los vendedores que están en la calle, ¿esos están inmersos encontrando o qué figura se puede aplicar desde el punto de vista socioeconómico? Porque la pregunta desde el punto de vista jurídico va para el doctor Horacio. Bueno, están utilizando digamos los sitios públicos para proceder a vender unas cosas que tienen. Si lo tienen sobre ruedas prácticamente no existe una falta, no es delito, es una falta al código municipal y si él se está moviendo no está estacionado y si se está moviendo y no está estacionado no hay ninguna falta. Él está vendiendo un producto. la autoridad no es capaz de vigilar y aplicar sanciones ni pedir documentos porque no existe esa autoridad. A ver, le voy a contar cómo funciona en Chile un aspecto de eso para comprender la magnitud y el enfoque de esa acción. En Chile existe el inspector de impuestos internos. Así se llama el sistema de recaudación de impuestos. Eso lo estableció el gobierno de Alessandri en la época de los 60 con una misión norteamericana la misión Clayco que estableció el sistema de recaudo de impuestos en el país. Y el inspector de impuestos internos es a la vez policía, juez y lo que él dictamine prácticamente es imposible de reversar. Y lo que él dice es como un árbitro de fútbol, por más que se equivoque el árbitro tiene la razón. Entonces, ese sistema hace que las facturas, hay dos tipos de elementos con los que se controla la venta de productos en Chile. Las facturas y las boletas. Las facturas se refieren a operaciones ya industriales, comerciales de cierta magnitud y las boletas son ventas menudas que se hacen en distintas partes. Es tanto eso que cuando usted toma un taxi, el taxi le tiene que dar la boleta y la boleta sale del mismo taxímetro. Entonces, en cierta ocasión y aquí voy a terminar con el ejemplo, baja una señora y un inspector le dice, ¿usted por qué no le dio la boleta a la señora? Dice, no, porque es mi mamá y la traigo al médico. Le dice, es que el hecho de que sea su mamá no indica que usted no tiene que emitir la boleta. La puede pagar usted pero tiene que emitir la boleta y de una vez tuvo que pagar multas y etcétera y eso. Entonces, a ese punto llega el control de compras y ventas callejeras en Chile que es el país de América Latina que tiene mejor desarrollado eso. La antípoda a eso podría ser Colombia, también otros países pero Colombia podría ser donde no existe esa figura no existe ese control. Entonces, la culpa así como dice el dicho, la culpa no es del marrano sino el que le da el afrecho. Entonces, en el país ya la costumbre absolutamente nacional, entre otras cosas que el primer San Andresito que hubo en Colombia lo hizo Rojas Pinilla y lo inauguró Rojas Pinilla a la estación de la sabana existe la costumbre de que usted compra y compra en la calle entonces yo no veo dónde puede estar el delito de la persona que vende. Una pausa ya doctor Horacio calma una pausa ya regresamos. y el principal cáncer que tiene Colombia indudablemente es la corrupción acaba de salir un informe de transparencia internacional transparencia por Colombia que dirige una distinguida dama y allí otra vez aparecen las instituciones más corruptas Congreso de la República Consejo Superior de la Judicatura imagínese con los magistrados que tienen de esos se salvarán dos, tres, máximo cuatro del resto todos tocados por la corrupción se ponen bravos por eso los van a acabar pero son los que más están presionando para que se caiga la reforma a la justicia dice que porque no hay equilibrio de poderes qué horror estamos en Colombia en todo caso. Doctor Horacio ¿es el contrabando un instrumento corruptor? Desde luego que sí el contrabando es un instrumento corruptor porque se están lesionando los intereses del Estado y realmente el Estado funciona con base en los impuestos con base en esas tasas que fijan para mercancías y servicios y si no los pagan los ciudadanos se está perjudicando la educación la salud las vías de comunicación la infraestructura y fuera de eso está catalogado por el Código Penal como un delito el contrabando como lo dice el profesor Barra consiste en eludir el pago de unos impuestos de unas tasas y eso realmente pero como lo decía también yo ahora hay una red que consiste en que hay los autores principales autores materiales autores intelectuales y unos cómplices o cooperantes que según el Código del Presidente Penal que desde luego son sancionados de forma muy benigna porque no son tan culpables como el autor intelectual o material pero desde luego hay una persecución a quienes están vendiendo una mercancía sin las facturas sin sabiendas de que no están pagando una cantidad de impuestos y que saben que es muy barata porque no están pagando esos impuestos y ellos tienen saben que la venden barata y por eso tiene mucha mucha acogida en las calles en las avenidas y en los grandesitos se vende barato ¿por qué? porque no pagan impuestos bueno una pregunta fácil profesor Pablo Parra y muy simple muy simple muy simple oiga Simón Bolívar decretó la pena de muerte para los corruptos se la pongo fácil ¿cómo acabar con la corrupción en un país como Colombia o aquí en esta Indoamérica en ebullición? no eso es imposible ¿cómo así que imposible? se dice que no hay cosas imposibles no no bueno no si hay cosas imposibles pero esa es una de las cosas imposibles pues no se puede aquí se sabe es que todo se sabe pero aquí se sabe que la persona que maneja un gran presupuesto estamos hablando de medio billón o un billón para adelante o se pone a marchar al ritmo de la estructura de corrupción que ha venido manejando en los últimos 10, 20, 50, 100 años esos presupuestos o la persona quien no quiera participar porque esté a la cabeza de eso ya sabe lo que le pasa hace tres lustros usted escribe el libro economía y corrupción ¿ha cambiado mucho? no economía perdón economía y contrabande si no no puede cambiar no no puede cambiar porque son cifras demasiado grandes demasiado poderosas sobre todo cuando están respaldadas por grupos armados y por sicarios y etc toda esa toda esa estructura de que de que goza el país desgraciadamente no se puede cambiar sencillamente es imposible absolutamente imposible porque no se dejan es decir las personas que han venido nutriéndose de esas estructuras de esas estructuras de corrupción no 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 la dejan cambiar no pueden dejar el negocio porque es un modo vivendi que es más o menos lo que están diciendo los contrabandistas ahora los contrabandistas como una ley que está recién promulgada va a ser fue antenoche negociada con quienes todavía no han cometido porque los delitos son de la ley para adelante y de una vez se está negociando que bueno que más o menos sí más o menos no o aplica la ley o no aplica la ley muy bien muy bien conclusión conclusión corrupción y contrabando son de la misma familia son cánceres que carcomen la economía colombiana decían pagamos impuestos pero esos impuestos no se ven desaparecen o se concentran en algún sector financiero la gente necesita que le expliquemos y dónde están sus impuestos en Bogotá impuesto al rodamiento impuesto al impuesto impuesto que para las vías impuesto a la gasolina y es un reflejo una perfecta fotografía de lo que es corrupción no aparece el dinero por ningún lado que Dios les bendiga para las vías la gente la gente no 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 No.